Querido, contame, ¿en qué estás? Chelo, buen día. Sí, la verdad, una explosión fuerte porque un vehículo que estaba cargando gas fue chocado por otro de los autos que estaba aquí. Se trata de averiguar cuál fue la situación que llevó a este auto, al Fiat Siena, a chocar contra el taxi que está ahí. Esto provocó la explosión del vehículo que estaba cargando GNC y también de personas que fueron heridas y trasladadas por los servicios de emergencia. En esta ocasión, muchísima pérdida y una explosión que fue realmente impactante que la estamos viendo en estas imágenes. Está cerca nuestro, le voy a pedir gentilmente a José que nos está acompañando, vamos a hablar con el comisario Luciano Castro, que está a cargo del operativo. Chelo, una explosión que ha sido realmente impactante en estas estaciones de servicio. Shell, que está en Puyredón y Belgrano. En Puyredón y Belgrano la estación está cortada a esta altura. Puyredón, Chelo. Comisario, buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para la mañana en el C. ¿Qué nos puede contar qué ocurrió en esta estación? Buenos días. En horas tempranas, un vehículo que circulaba por la avenida Puyredón, por causa de establecer, pierde el control del rodado y ha colisionado con esta isla de GNC de esta estación, conoce esta estación de servicio de Puyredón y Belgrano. Bien. ¿Cuántos heridos hubo? ¿Cuántos trasladados? Tenemos dos lesionados, el conductor del rodado, que todavía no tenemos un diagnóstico específico, dado que al momento del traslado por parte del personal médico se encontraba prácticamente inconsciente, en un estado de shock, así que estamos esperando el diagnóstico de esta persona. Y la otra persona, que es un taxista que estaba cargando GNC, en estos momentos está siendo asistido por personal médico de una empresa privada y estamos esperando su resolución. ¿Se produjo alguna explosión? Entendemos que estaba cargando GNC del taxi. Sí, no, no tenemos el registro de una explosión. Sí, una fuga grande de GNC que al arribo de bomberos produce lo que es el corte de todo el suministro de la estación de servicio y los cortes preventivos por parte del personal policial, que son los primeros intervinientes, que de una manera acertada, realizan el corte de lo que es las arterias colindantes a la estación de servicio debido al riesgo inminente de lo que era la pérdida de GNC. Bien, ¿se sabe, se durmió el conductor del Fiat? ¿Qué es lo que pasó? No, no, eso es motivo de investigación. Vamos a guardar el diagnóstico del señor para que también sepamos bien qué es lo que ha pasado. Bien, muchas gracias, comisario. Por favor. Chelo, el comisario Luciano Castro, contándonos lo sucedido. En esta estación de servicio de una avenida muy transitada de Córdoba, cerca de Nueva Córdoba, Barrio Güemes, Puyredón y Belgrano, esta estación de servicio y este accidente importantísimo, este hecho que ocurrió en las calles de Córdoba. Gran laburo, David. Gran laburo y gran cobertura, mostrando absolutamente todo lo que está sucediendo a esta hora allí en esa estación de servicio. Increíble, porque aparte es una zona súper hiperpoblada, con muchos edificios alrededor. Estamos hablando, bueno, y una zona a esta hora encima con mucho tránsito, mucho, mucho, mucho tránsito. Muy pequeño. Gran laburo, David. Gran laburo, como siempre. Gracias, Chelo. David Pasuji, desde las calles de la ciudad de Córdoba, contándonos absolutamente todo lo que sucede y lo que va sucediendo, te lo enterás aquí en la mañana del CED. Momento de hacer una pausa y ya regresamos.